El pasado 16 de enero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa mañanera se comprometió a que a más tardar el día de hoy, 1 de diciembre, quedaría consolidado el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Esto significa que a partir del día de hoy, todos los servicios tendrían que ser, todos los servicios de salud en todo el servicio, en todo el sistema de salud del país, tendría que ser universal, es decir, para todos sin distinguos de derechohabientes y completamente gratuitos. Es decir, se acabaría la diferenciación entre derechohabientes del IMSS y derechohabientes del Issste o quienes no son derechohabientes a ninguna de las dos instituciones, de las mayores instituciones de salud, y entonces tendría que acudir o a un hospital del sector salud federal o, como sucede en los estados, a un hospital del sector salud estatal. Todo esto en el marco de la entrada en vigor y en operación del Insabi, del Instituto de Salud para el Bienestar, que entró en operación este año y que absorbió recursos económicos, programas y la atención que brindaba el Seguro Popular. Desde el principio de año, cuando esto se dio a conocer, generó una gran polémica porque muchas personas perdieron algunas coberturas que tenían ya pues mucho tiempo funcionando. Si no eran las mejores, tampoco digamos que estaban detenidas. Pero con esta creación del Insabi, se apostó pues a que la gratuidad fuera en todo el sistema de salud. Vamos a escuchar si les parece exactamente qué fue lo que dijo el presidente y con ello también, acá ponemos en la mesa, la importancia de guardar estas intervenciones, estos dichos que se convierten en compromisos para lograr cosas específicas. Este es el presidente López Obrador en la mañanera del 16 de enero de 2020. El primero de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo. Como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido. Es un desafío, por eso estamos aquí y vamos a estar todos los martes y aquí nos vamos a dar cuenta. Aquí vamos a saber y desde luego la gente. Bien, pues se llegó el 1 de diciembre. Hoy es el 1 de diciembre. Entró en vigor, se cumplió lo que comprometió el presidente López Obrador. Bueno, lo que se informó es que a partir de hoy, 1 de diciembre, será gratuita la atención médica en todos los hospitales federales de todo el país para toda la población, incluida toda la población que no tenga seguridad social. El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, fue quien confirmó esta información. Dijo que la atención será gratuita en todos los hospitales federales, luego de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo del secretario de Salud, Jorge Alcocer, que establece que los servicios de salud que otorgan las instituciones federales para personas no aseguradas son gratuitos. Hasta ahí. Aclaró que los servicios médicos en instituciones federales ya eran gratuitos, porque se pagan con los impuestos federales. Pero la pregunta, bueno, y que se tenían que pagar cuotas de recuperación, que ahora ya no se van a tener que pagar en hospitales federales. Pero la gran pregunta es qué pasa con el resto de los hospitales, que son por cierto la mayoría, los hospitales estatales, que forman parte del sector salud nacional. Pues ahí no alcanzó. Por lo menos no se ha informado qué fue lo que pasó. Desde que surgió el tema del Insabi, recordemos, hubo un jaloneo que no ha terminado de resolverse. Entonces, vamos, que se ha complicado todavía más, porque hoy de plano hay 10 gobernadores en el país que no tienen comunicación con el presidente de la república. 10 gobernadores integrados en la alianza federalista. Y otro tanto de gobernadores que, si bien no están en la alianza federalista, no entraron al programa del Insabi porque les pareció que era un programa que los iba a dejar descubiertos. Y sencillamente el Insabi y la promesa del presidente López Obrador, un año, bueno, no fue un año, pero al cabo del tiempo que él puso como meta, no se cumplió. Falta ver, y ojalá, ojalá no sea otro caso más de algo que se anuncia, y que vuelva a suceder que llegue un derechohabiente o un paciente, ya no derechohabiente, un paciente al IMSS y lo que le pidan sea su carnet del IMSS. Porque se supone que a partir de hoy eso no puede ser más. Cualquier paciente podrá llegar al IMSS o al Issste a solicitar atención y le tendrán uno que dar la atención y dos tendrá que ser completamente gratuito. Quisiéramos, de verdad, por el bien de todos, que esto operara de una manera eficiente, si no como en Dinamarca, porque está muy claro que estamos años luz de lo que pasa en algunos países como Dinamarca o como otros países escandinavos, europeos, que tienen un sistema de salud que corresponde a su nivel económico y a la población que atienden. México es un país con 120 millones de habitantes, con una extensión territorial muy compleja que atender y por eso el compromiso de enero pasado del presidente lucía francamente retador. Ya quedó claro que no se pudo cumplir la meta. Muy bien, pero insistimos, ojalá que por lo menos la atención, por lo menos la atención ya no se niegue y que en algún momento este largo asunto que va a cumplir dos años sin resolverse, que es el abasto de medicamentos, se resuelva. El doctor López-Gatell no se ha movido un centímetro de su postura. Él ha negado sistemáticamente que hay desabasto de medicamentos, cuando evidentemente lo que ha habido durante todo este tiempo es un desabasto generalizado y en algunos casos muy concretos como los medicamentos oncológicos y los medicamentos para hipertensión y para diabéticos y para enfermedades crónico-degenerativas se ha agravado. Ya veremos. Atentos estaremos al tema. ¡Gracias! ¡Gracias!